Todo lo que yo te haga, antes ya tú me hiciste Y ahora que quieres conmigo, si no puedo, si no me gusta Aún yo soy mejor persona, pero quiero hacerte daño Sabes que no te quiero, mi amor Se fue con los años, se acabó Porque yo me lo propuse de sufrir, como nadie había sufrido en mi piel Se quedó batida y solo regresaba un día en el oído Y después, en lucha contra la noche empecé Y a recuperar un poco el lujer Todo lo que te quería, y ahora ya Y ahora ya, mi mundo es otro Tú no me vengas conmigo, me pide que te ayude Te necesitaba yo jamás, ya a ti te tuve Que ni te quiero ni te odio Quiero bien que me comprendas Que eres uno más preparado, a mí no me pide que no se arreglar Porque yo me lo propuse de sufrir, como nadie había sufrido en mi piel Se quedó batida y sola y desahogada en el oído Y después, en lucha contra la noche empecé Y a recuperar un poco el lujer Todo lo que te quería, y ahora ya Y ahora ya, mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro ¡Buenos!